Me abandonas de mujer porque soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado, abandonado por el amor de Dios? Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados de ser borracho, jugador y enamorado. Pues por si pobre yo soy el abandonado, abandonado hay un ingrado amor. Me abandonas de mujer porque soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado, abandonado por el amor de Dios? Si tomo vino yo a nadie le pido piado, si me emborracho es porque tengo mi dinero. ¿Qué voy a hacer si tu amor es lo que yo quiero? Abandonado sea por el amor de Dios.